¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En la Cancha con Majo. Para mí un privilegio poder tener hoy como invitado a Javier Urray, portero del equipo campeón del fútbol ecuatoriano. Y la verdad que con muchas cosas que hablar, con muchas cosas que recordar de esta tan esperada Estrella 16, un partido que fue sin duda inédito, histórico para las estadísticas, para todo y que tuvo protagonista al Barcelona y además también con una excelente actuación de Javier Urray, sobre todo en la tanda de penales. Javier, gracias por estos minutos. Sé que están bastante apretados con el tema de las entrevistas, pero gracias también por la confianza y la oportunidad de poder tener estos minutos contigo. Bueno Majo, buenas tardes. Un placer estar acá con vos y vamos a hablar un poquito. Bueno, hablemos de eso específicamente, ¿no? Estás llegadito, de los días que disfrutaste junto a tu familia, merecidos, pero vámonos a remontar a ese partido, a ese momento, a esa Estrella 16. Javier, ahora ya que podemos hablarlo, ya un poco han pasado ya algunos días, ya un mes y todo. Bueno, menos de un mes, todavía no ha pasado un mes. Tres semanas. Así es. Está todavía fresquito. El martes va a ser tres semanas, porque fue el martes, así que el 29 y menos de tres semanas. Así es. Uy, no me vas a asustar, que me toca dar a la luz, Dios mío. Bueno, háblanos un poco de ese momento, háblanos un poco de cómo fue llegar hasta esas instancias, Javier. Ah, bueno, era lo que esperábamos durante toda la segunda etapa. Fue durísimo, fue durísimo. Habíamos arrancado bien arriba los primeros tres partidos. Después, por un momento, no es que nos caímos, pero sí nos pusieron algunos equipos ahí cerca nuestro. En algún momento llegamos a estar segundo, tercero. Y bueno, siempre con la misma intención, deseando ganar la etapa para obligar a esa final. Y bueno, las cosas se dan por algo. Fue una etapa que tuvo de todo. Y bueno, el partido con el Meleu fue un punto de inflexión, quizás, del penal errado. Después, nosotros ganamos partidos importantes. Y bueno, fue clave, creo, que la anteúltima fecha con Mujurruna ganamos. Se nos da el resultado de que Meleu pierde, Liga pierde, contra el Fin también. Y bueno, nos quedaba un pasito más que dimos la última fecha. Y nos encaminó a poder jugar esa final que tanto anhelábamos. Bueno, después, todo lo que vino después, que todos lo sabemos. Y bueno, algo que ni siquiera en sueños, ¿no? Sobre todo para mí. De cómo se dio, creo que me haya pasado en el primer año, en todo lo que me pasó este año. Perdón. Sí. Ahí estoy. Con todo lo que había pasado en lo personal, a nivel mundial también, a todos, porque nadie... Ahí está, me está entrando una llamada. Y bueno, la verdad que ni siquiera soñándolo creo que hubiera imaginado un final así. Javier, hablando específicamente de eso, ¿no? ¿Te acuerdas que conversamos a mitad de año? Creo que fue en pleno confinamiento, que hicimos una entrevista también vía Zoom. De acuerdo. Ajá. Hablábamos un poco de lo que había sido para ti el 2020, con la lesión que tuviste, con todo lo que pasó tanto en tu vida, bueno, en este caso en la vida profesional. Sí, todavía ha pasado lo peor, digamos. Así es, así es. No me imaginaba en ese momento, porque estaba todo normal, todo bien, y bueno, pasó lo peor, lo peor que le puede pasar a alguien, que es perder a un ser querido, y sobre todo lo que significaba mi padre para mí. Y bueno, todavía tratando de asimilarlo y de afrontar ese duelo, que bueno, estos días que estuve allá en mi pueblo, por ahí me sirvieron para que esa realidad me golpee desde cerca, que lo hacía estando lejos y por ahí no es lo mismo. Y bueno, nada, la verdad que más allá del dolor y la angustia, por ahí me sentí, me siento un privilegiado de, a los dos meses de su pérdida, haberlo podido honrar de esa manera, haber sentido su presencia conmigo, haber podido darle una alegría a mi madre, a mis hermanas, a mi familia, a mi mujer, y bueno, por eso me siento la verdad que muy, muy privilegiado de que me haya sucedido eso. Un 2020 que también tuvo el tema de tu lesión, que nos preocupamos porque dijimos, bueno, ¿será que retorna? ¿Te acuerdas que me decías que los días se te hacían eternos con la recuperación? Pero vaya, Javier, que te aferraste a esa recuperación y regresaste y con todo, ¿no? Sí, sí, una anécdota más para contar del 2020, que lo había arrancado de cierta manera bien, porque en un club donde yo siempre había querido estar, y jugando Copa Libertadores, bueno, pasó esto a fines de febrero, y un aprendizaje más. Nada que ver con lo que te contaba recién, solamente algo anecdótico, porque no me pasó más que una operación y una lesión en la que no me quedó ninguna secuela, entonces pude volver a entrenar normal, a competir bien, y lo utilicé de buena manera, me recuperé bien, pensando siempre en positivo, y lo aproveché. La cuarentena en ese sentido a mí me vino bien, para no perder muchos partidos, para ponerme bien físicamente, para perderse por ahí esa psicosis que te queda después de una lesión, sobre todo en la cara, en un puesto que por ahí estamos expuestos a los golpes y a los pelotazos y demás, y bueno, sí, nada, ahora ya queda como algo para contar el día de mañana, pero sobre todo para contar en un año que tuvo de todo. Y hablemos ahora sí de ese momento de los penales, de la tanda de penales, Javier, ¿se había preparado el equipo para la tanda de penales? ¿Te habías preparado tú, mentalizado, en que podía pasar esta situación de que se defina todo por los penales? Sí, nos preparamos, porque el día anterior al partido practicamos, yo me había sentido bien practicando, y después, también obviamente un arquero siempre lo sueña, creo que no hay momento más lindo para un arquero que una tanda de penales, en la que por ahí el que menos tiene para perder es el arquero, porque el que por ahí siente la presión es el jugador, el que patea, y obviamente lo soñé, no te voy a decir que no, desde que perdí a mi viejo en mediados de octubre, soñé que iba a levantar la copa con una remera con su cara, y bueno, así lo hice, así lo hice, fui corriendo a ponerme la remera de él, y la semana previa al partido, lo conté creo en una radio de Argentina esta semana que pasó, soñé toda la semana previa al partido que a Martínez Borja le iba a tapar un penal, y a ese lado, a ese lugar, te lo juro, te lo juro, y lo soñé que iba a tapar un penal a él durante los 90, o en una definición, pero lo soñé, lo soñé despierto, sabía, no sé por qué, sentía que iba a ir ahí, ese penal, a donde fue, donde me tiré, y bueno, fue todo, nada, soñado. En serio, y mira que a veces dicen, bueno, los, pateó mal, o la, sí, la pateó mal, normalmente a veces dicen, pero en este caso, Javier, fueron atajadotas tuyas, o sea, fueron muy buenas atajadas, realmente, de sacarse el sombrero con tu actuación en la tanda de penales, estabas, estabas realmente inspirado, Javier, ¿ah? Estaba, estaba bien, estaba bien, de hecho, cuando nos juntamos con los chicos, antes que habla Fabián, antes de que empiece la tanda de penales, que te vienen a saludar, porque claro, todos los chicos depositan la confianza en uno, claro, que depende mucho de lo que haga el arquero ahí, y yo estaba bien, hasta sonreía, estaba tranquilo, estaba bien, estaba, me pasó algo similar en una tanda de penales en 2015 en Argentina, que también fue similar, ganamos con atajeros penales, gané el último también, algo similar, vestido con camisa roja también, y me pasaba esa sensación, sentía lo mismo, de estar confiado de que íbamos a ganar y que iba a tapar. Y ahora que ya, bueno, levantaste la copa, cuando todo terminó, ¿cuáles fueron esas palabras? ¿O quién fue la primera persona, no de tu equipo, sino la primera persona de tu familia que te llamó, que te mandó un mensaje? No, a ver, obviamente se te vienen un millón de recuerdos a la cabeza, y vos agarrás el teléfono, tenés muchos mensajes, pero el primero que buscás es el de los que estuvieron siempre, y mi mujer estuvo al lado mío todo este tiempo, bancándose mis malas caras, mis llantos, malos días, y tanto el de ella como el de mi madre, que fue la persona que peor la pasó y la está pasando en todo esto, son los primeros, a ver, las primeras personas en lo que uno piensa, obviamente más allá de él, de que, a ver, decís, en cierto punto decís, qué lindo todo esto que me pasa, y decís, justo ahora me pasa cuando él no está, pero bueno, es un poco de eso de que la vida te quita y te da, o te da y te quita, y bueno, más que pensarlo así, trato de pensarlo desde el otro lado, desde lo que te decía hoy, de sentirme privilegiado de poder vivirlo y dar una alegría a los que están acá y haberlo podido honrar a él. Así que bueno, sí, sí, fueron las primeras personas en las que pensé y en las que busqué mandarles el mensaje o llamarlos. Sí, tú, o sea, normalmente hablamos de personas importantes en tu vida y en tu carrera, y tu papá fue sin duda una de estas personas fundamentales, ¿no? Se hubiera sentido muy, pero muy orgulloso, de hecho está orgulloso de lo que has hecho. ¿Qué es lo que tú crees que tienes de él, que heredaste de él, que Javier Burray tiene de su papá? Ojalá que lo buena persona, si soy la mitad de la buena persona que era él, sería ya muchísimo, y después en cuanto a la personalidad, lo reservado, lo tratar de ir más por la sombra que por los flashes, eso me gusta, por ahí de perfil bajo, y después la terquedad de siempre cuando hay un objetivo ir en búsqueda de eso, de no cansarse y perseverar, eso fue por ahí cosas que uno o le inculcaron o uno tomó en la infancia, que por ahí son años muy importantes para alguien, de verlo siempre trabajando, de trabajando por la familia, por las personas que uno quiere, y si quería conseguir algo, luchar hasta tratar de conseguirlo. Bueno, después, como te decía, ojalá que sea algo de lo buena persona que fue él, porque sería muchísimo. Mira que hablabas mucho del tema de que soñaste con levantar la copa, con Barcelona, que es un equipo que siempre quisiste ir, de hecho nos lo contaste antes de que ya se dé tu vinculación con el ídolo, ahora ya eres parte de este equipo campeón que cambió la historia. ¿Cómo se siente también eso, Javier? Porque no es solamente haber atajado la tanda de penales, o haber sido figura, sino que es dónde fue en un escenario deportivo que siempre era complicado, y todo, o sea, es un campeonato redondito en medio de un año que el hincha quizás no pudo celebrar como hubiera querido el hincha, pero que celebró en casa con su familia, con sus seres queridos, y también te da un mensaje eso. Sí, sí, un poco emocionante el tema de los videos, que un día me puse a ver de cómo fue cada festejo en particular de las familias, todos en familia vinándolo, con sus últimos minutos. De la edición. Sí, hermoso, la verdad que me llegaron muchísimos videos de ese tipo, y bueno, la verdad que muy lindo. Y después sí, un año tópico también desde ese lado, desde que por ahí nos faltó eso, y como también al hincha le faltó poder expresarse en la cancha, poder ir alentar. Y después, bueno, hoy por ahí uno no toma dimensión de lo que se consiguió, y por ahí también por la magnitud del club, de que te exige. O sea, yo ahora pisé Guayaquil ayer, y no era gracias por la 16, era gracias por la 16, vamos por la 17. Y está bueno también, está buenísimo también que la demanda sea así, pero que no te deja relajar, que tenés que seguir por más, que tenés que mejorar muchísimo lo que hicimos en Libertadores el año anterior, tenemos que tratar de repetir lo que hicimos a nivel local, y bueno, tuvimos tiempo para disfrutar en familia, para respirar profundo y saber que conseguimos algo muy, muy importante, y bueno, respirar profundo para soltar ahora el aire en la pretemporada, que lo vamos a necesitar, porque seguramente va a ser dura, y a seguir, a seguir, esto es así, está buenísimo lo que conseguimos, pero ahora tenemos tiempo más. Bueno, se viene ahora ya la pretemporada, Javier, se van para Manta, van a realizar parte de la pretemporada para Manta, estás listo, tú me decías, y es verdad, o sea, poquitas semanas realmente, no es que tienen mucho tiempo de vacaciones. Sí, fue todo raro, recién, mirá, le contaba ayer a Emanuel que viajé con él, salimos campeones el 29 de la noche, yo llegué acá a casa tarde, porque entre que esperamos el tema de la premiación, el vuelo, todo, terminé llegando a mi casa cerca de las 3, y a las 10 de la mañana ya estaba en el aeropuerto de vuelta, para irme para la Argentina. Llegué al otro día a la madrugada, y recién el 31, el primero y el 2, fueron días que por ahí uno empieza a caer, y le baja todo ese cansancio más mental que corporal, de todo el estrés de los últimos 2 o 3 meses que vivimos, sobre todo que viví en lo personal también, y eran 2 o 3 días que me hablabas, y capaz que no te respondía, porque miraba el piso y el cansancio, lo relajado, de saber que el deber cumplió, también del objetivo que se cumplió, que fue muy bueno. Sí, y bueno, como tú dijiste, no hay que virar la página, y ahora, ya en estos momentos, lo que se habla es la Supercopa. Recordemos, Javier, que la Supercopa es campeón de la Copa Ecuador y campeón de la Liga Pro, pero resulta que el año pasado, por todo el año atípico, no hubo y hubo que suspender la Copa Ecuador, y esta vez habrá como un pequeño, la figura de un cuadrangular. Yo lo he visto más o menos así, pero no lo es, porque incluso hablé con un representante de la FED, me dicen, no, no es cuadrangular, pero bueno, jugarán ustedes con Emelec y Liga de Quito como independiente. ¿Ya preparado y mentalizado de una vez para este partido, que será en menos de dos semanas? Un poquitito más de dos semanas, creo. Sería el 5 y hoy estamos a 17, así que sí, un poquito más. Sí, sí, tienen dos semanas, claro. Exacto, sí. Más de trabajo, sí. No sé si está confirmado o no todavía, y bueno, esa cuestión de cuando arranquemos y tracemos todos los objetivos para el 2021, seguramente el objetivo más próximo, si es que la Copa se disputa, va a ser obviamente arrancar compitiendo como siempre y compitiendo para ganar. Así que sí, seguramente es algo que por ahí nos sorprendió un poquito porque fue todo sobre la marcha de estos días, del inicio del año, que no sabía nadie, creo, de si se iba a jugar, de cómo se iba a jugar. Así que bueno, nada, preparado para lo que venga y sabiendo que lo que venga Barcelona tiene que competir para ganar. Javier, ¿qué opinión le da a los refuerzos que se suman al equipo? Ya fueron presentados la mayoría, ¿no? No, chicos que han hecho muy bien las cosas, son todos chicos de acá del medio local y todos han hecho muy bien las cosas, por algo llegan a Barcelona y bueno, a Leo Quinone lo conozco, fui compañero en Macaray con él, un chico que nos puede aportar mucho, lo conozco también a todos de enfrentarlo, a Sergio López y a Michael también lo he hablado alguna vez en algún partido que nos enfrentamos y bueno, de hecho, el último partido con Aucas también hablé con el Negro, chicos que nos pueden aportar mucho, nos pueden aportar mucho desde lo futbolístico y desde lo humano para seguir fortaleciendo el grupo y bueno, sé que van que van a hacer las cosas bien y nosotros nada, hace un año yo vivía la misma situación que ellos, de llegar acá, así que traté de ayudarlos. Bien, y ahora que también queremos preguntar, Javier, ¿cómo está tu parte contractual con Barcelona? ¿Cuáles son los términos que están tu contrato con el ídolo? No, tengo todavía tres años más, tengo hasta finales de 2023. Ah, perfecto, todavía está vigente y todo bien. Sí, tres años más, el año pasado por cuatro años y que todavía quedan tres. Perfecto, eso era algo que queríamos que nos pongan en claro igual Javier Burray, sin duda sabemos que tu permanencia en el ídolo tiene más objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos para este 2021 a nivel profesional, Javier? No, a lo mejor, como lo que te decía recién, no es ponerme cassette, pero es lo que te demanda el club. Tenemos que sostener la vara de lo que se hizo a nivel local y obligados a mejorar lo que hicimos a nivel libertadores. Sabemos que es difícil, que es una competencia con equipos de muchísima jerarquía, con presupuestos altísimos, pero queremos dar pelea, queremos hacer una buena fase de grupos, meternos en octavos y después sostener lo que hicimos, como te dije, pelear por ganar esa primera etapa para ya asegurar una final, para asegurar otro año de fase de grupos, que al club le sirve, a todos nos sirve, así que de entrada seguramente esos son los objetivos. Perfecto, Javier, de verdad, muchísimas gracias, gracias por estos minutos que te hemos, bueno, podido tener en esta entrevista vía Zoom, esperamos que ya, Dios mío, poder ya entrevistarlos de cerca, que es un poquito más, es mucho mejor, a mí me gusta más, pero la tecnología nos ha permitido también continuar haciendo nuestro trabajo. Javier, algo que quieras decirle a todos los hinchas, ahora se viene el jugador pro también 2020, que es el mejor jugador de todo lo que hizo la temporada y parece que esta designación caerá y recaerá sobre ti. Algo que puedas decir de esto, cómo te llega, cómo te sientes al saber que fue un año, como tú lo decías, con muchas cosas que pasaron en tu vida, pero con reconocimientos y siendo protagonista, ¿no? Bueno, estaría buenísimo y después nada, a la gente agradecerle sobre todo porque no paré de recibir mensajes desde que terminamos el campeonato y bueno, uno se lo gratifica porque quiere decir que por ahí salen bien las cosas y no es por solo fortuna, ¿no? La peleé muchos años también para llegar donde estoy hoy y feliz del presente por ahí que me toca vivir pero esto es del presente así que hay que seguir y hay que mantener lo que se hizo y en cuanto a lo otro el tema de reconocimientos y los premios, bueno, está bueno también, está bueno porque gratifica, todavía no me dijeron nada, no sé qué va a pasar, pero ¿y motiva? El más importante reconocimiento ya lo ganamos que fue el 29 de diciembre, eso no tengo duda. Lo otro solamente decora un poco más pero levantamos la copa que queríamos levantar y eso es lo que vale. Perfecto, Javier, bueno, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, se hicieron muchos memes, muchos memes, la gente no sabe cómo te puso, yo me imagino que se has de haber visto todos los memes, te ponían alas, te ponían corona, te ponían de todo. ¿Cuál fue el más chistoso o qué fue lo más chistoso o lo más original que tú pudiste haber visto en todo ese tiempo de la celebración? Sí, muchísimo, tantos mensajes y me hizo reír mucho uno de de la estampita de la protección que ponen en la mesita de luz. No sé cómo le dicen ustedes, mesita de luz, no sé si le dicen así. Sí, 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 la mesita de noche, la mesita de noche. La mesita de noche le dicen, sí, ese me hizo reír, sí. Sí, le llegaban a mi hermana o a mi mujer y me lo pasaban, me mostraba, yo trato de por ahí no ver mucho, pero sí, después también un millón de mensajes, gracioso, que te hacían reír, pero estaba bueno. Así sea que apagaron la luz, la luz se fue justamente en el momento de la premiación, pero bueno, yo la verdad es que te felicito, gracias por la entrevista, nuestros seguidores sin duda estarán muy contentos al escucharte, al verte que has venido con todas las ganas y sobre todo la anécdota de Martínez Borja a mí me ha dejado loca por si acaso, esa no la sabía, esa tú la contaste, me dices, para una radio argentina, y no sé si la conté, te dije la conté pero porque sé que la conté a alguien y capaz que la conté a un grupo de amigos o en familia, pero no lo sabía nadie, no lo había dicho y creo que lo dije a los chicos en la misma noche, obviamente antes no se dice eso porque se dice y capaz que no lo atajás. Eso te iba a decir, o sea que entonces contigo va esa, no hay que contar el sueño porque si no, no se cumple. Hay que bancarlo y pelear hasta que suceda, después lo contamos. No, qué chévere, qué chévere, así que a Martínez Borja qué le tiene que decir a Piero Burray con ese penal. La verdad es que nadie se lo esperaba porque obviamente él es el goleador y todo esto, todo el mundo estaba al espejo. No, majo que estudié a los posibles pateadores junto con el cuerpo técnico y después también yo me puse a ver el video solo y él había metido todos los penales y pateaba a los dos lados. Por ejemplo, yo tenía, de guerra había visto uno solo y donde pateó y se lo atajé fue en el mismo lugar que él había pateado y había metido el año pasado contra Delfín. Lo que me pasaba con él era que había pateado, de hecho creo que en un partido por el torneo cuando yo no tapé que me había lesionado la cara, había pateado uno en Casa Blanca al otro lado y lo había metido. Y tenía eso, había pateado ocho, había pateado cuatro y cuatro, cuatro a cada lado. y en la semana sabía y dije, no, no, si va a patear él voy a ir a mi izquierda porque suponía que podía llegar ahí. Porque aparte del año pasado él erró con Delfín en la final, el último también porque tuvo la idea. Había pateado al otro lado. Claro. No, es que está bien. Está bien conversar esto, ¿no? ¿Qué? Ahora supuse que lo iba a cambiar y bueno, por suerte fue ahí. También justo me quedó para levantar la mano y poder sacarlo. Qué bien, gracias Javier. Gracias por estos minutos. Tienes algo que decirle a toda la hinchada que aunque sea al verlos en estas entrevistas vía Zuno o por la tecnología se sienten tranquilos. Hay mucha felicidad. Gracias por dar esta felicidad a un país donde pues sin duda estamos pasando por tantos momentos todavía pero que el fútbol es increíble, ¿no? Cómo nos une, cómo nos hace olvidar un poquito de todo. Yo en lo personal vi con mi papá en mi casa el partido y verlo a él cómo lo disfruta. Mi papá fue jefe hasta de barrio imagínate Javier. Entonces esto es un amor desde chiquitito él y para mí fue un momento lindo verlo, disfrutarlo con él. Así, los dos hablando de fútbol, viéndolo. Creo que muchas de estas historias hay dentro de lo que se vivió en una final diferente donde Barcelona salió campeón. Palabras para tus hinchas. No, mandarle un beso grande como te dije recién. Gracias por todo el cariño demostrado, no solo a mí sino al plantel y bueno, que eso da la pauta de por ahí que unidos es mejor, es más fácil y no sé si es más fácil pero si es más difícil y bueno, vamos por más. es un club hermoso, estoy feliz de estar acá y hay que seguir compitiendo para ganar, para estar ahí arriba lo que nos toque y bueno, vamos por más. Ok, muchísimas gracias Javier y estuvo con nosotros Javier Burrell aquí en la cancha con Majo. Gracias en estas últimas entrevistas ya previo a conocer a mi princesita pero regresamos y recargados Javier, pilas para que me dé esa patadita la buena suerte. Te mando un abrazo, felicitaciones y nos vemos en otra próxima oportunidad. Dale, gracias, abrazo grande. Ok Javier, gracias. Chao Majo. Bye, gracias. Beso, chau chau. Éxitos. Gracias. Gracias.